Yo nací, sabiendo que había varios Méxicos, mi padre estuvo encerrado por el movimiento del 68, nací con este miedo terrible de que algo va a pasar, que no sabes qué es, entonces muchas veces me escondí en ese terrible lugar del miedo, pero yo creo que la palabra, yo me dedico a hacer cine y hacer cine de arte para crear conciencia, creo que la poesía como el arte te puede ayudar a transformar y a transfigurar ese dolor terrible que provoca las pérdidas, que provoca el dolor, así es que bueno, pues yo confío en la palabra y eso es lo que puedo decir. Mataron los sueños de mi padre en el 68, solo 40 días estuvo mi padre en Lecumberri y castraron su fe, 43 mueren en Guerrero y despiertan la fe, ojalá despierte el pueblo, ese gigante poderoso que ha vivido atado a siglos de dolor y miedo, por fin se rompen las cadenas que lo sujetan, ojalá la rabia en mi sangre no deje de cesar por esos bárbaros que ríen, se acuestan sin sentir el olor a la sangre, basta, se acabó la infancia, la obediencia ciega al tirano, caerán en charcos de vergüenza, entra poco a poco, entra en su mente la duda, las miradas nunca habían sido tan escandalosas, renuncien, sigan renunciando, no tenemos miedo, mataron la risa de mi padre, pero nació el humano sin razón, el de mente hermoso que traza puentes, han muerto 43 estudiantes, pero han nacido una nación de soñadores, que su alma libre sea la luz de esta revolución, que despierte nuestra fuerza por morir de pie, mejor morir a seguir siendo esclavos del miedo, nada somos en silencio, la muerte hoy es el único grito, el rezo más profundo que nos da un nuevo rumbo, muero con los normalistas, muere mi silencio, nace mi canto, mi grito de muerte, somos la herida que arde y contagia, seamos más, deja que sangre tu canto libre. Y pues, vivo se los llevaron, vivo los queremos, gracias.